Bután, oficialmente conocido como el Reino de Bután, es un pequeño país enclavado en el corazón de Asia, situado en el Himalaya Oriental, entre India y China. Conocido por su política única de la felicidad nacional bruta, Bután no solo mide su progreso a través del crecimiento económico, sino también mediante la calidad de vida de sus ciudadanos, la preservación cultural y el bienestar ambiental. Este enfoque ha permitido a Bután mantenerse como un bastión de tradiciones, mientras avanza en su desarrollo moderno. Este vídeo explorará la rica historia, la geografía impresionante, la vibrante cultura y los atractivos turísticos de Bután, ofreciendo una mirada profunda a este misterioso y hermoso país. Bután, un país enclavado en el corazón del Himalaya Oriental, ofrece un paisaje geográfico de una belleza impresionante y variada. Este pequeño reino montañoso está situado entre India y China, a una extensión de aproximadamente 38.394 kilómetros cuadrados. Su territorio se caracteriza por una topografía extremadamente variada, que incluye desde tierras bajas tropicales en el sur hasta las altitudes gélidas del norte, donde se encuentran algunas de las montañas más altas del mundo, como el Homolari y el Hichu Draque, que superan los 7.000 metros sobre el nivel del mar. La geografía de Bután es fundamental para su clima, biodiversidad y forma de vida. El país se divide principalmente en tres zonas geográficas, el sur, que es fértil y cálido, propenso a la agricultura, la región central, que es montañosa y es hogar de la mayoría de la población, y el norte, que es rural y es montañoso, con menos población debido a sus condiciones climáticas extremas. Los ríos que atraviesan Bután, como el Drangmechu, el Mochu y el Huanchu, son vitales para la irrigación y la energía hidroeléctrica, que es una fuente clave de ingresos para el país. El clima en Bután varía según la altitud. En el sur, el clima es subtropical, con veranos calurosos y húmedos, mientras que en el norte, el clima es frío y alpino, con temperaturas que pueden caer restrictivamente durante el invierno. Las estaciones también son distintas, con un monzón que trae lluvias intensas durante el verano, lo que contribuye a la fertilidad de las tierras bajas y las terrazas de cultivo. Esta diversidad geográfica no solo define el entorno natural de Bután, sino que también influye en su cultura y estilo de vida. Las comunidades suelen estar ubicadas en áreas accesibles que dependen de estas características geográficas, para su subsistencia, como la agricultura y la ganadería. La geografía de Bután, con su combinación de montañas, valles y ríos, crea un paisaje que no es solo hermoso sino vital para la economía y la identidad cultural del país. La historia de Bután es rica y profundamente influenciada por su geografía montañosa y su ubicación entre dos grandes culturas y potencias, la India y China. El reino de Bután, como lo conocemos hoy, ha estado en gran medida aislado del exterior, lo que ha permitido su desarrollo único y su conservadurismo cultural. Bután ha tenido un fuerte vínculo con el budismo desde el siglo VII, cuando el budismo tibetano comenzó a influir en la región. Sin embargo, su historia documentada comienza más formalmente en el siglo XVII, con la unificación de Bután bajo el liderazgo del Zabdrun Naban Namgyal, un líder religioso y temporal que consolidó el poder y estableció un gobierno centralizado. Este periodo marcó el inicio de la dinastía Druk, cuyo reinado ha perdurado hasta la actualidad. Durante los siglos XIX y XX, Bután mantuvo su independencia gracias a su ubicación geográfica y políticas de aislamiento. A menudo se describe como el último Shangri-La, debido a su política de autosuficiencia y su relativa falta de contacto con el mundo exterior. Sin embargo, a lo largo del tiempo, Bután ha comenzado a abrirse gradualmente al mundo, especialmente a partir de la década de 1960 bajo el reinado del tercer rey, Higme Dorji Wangjuk, quien introdujo reformas significativas que modernizaron el país. El cuarto rey, Higme Xinye Wangjuk, continuó con estas reformas y promovió la idea del desarrollo con el concepto de Felicidad Nacional Bruta, FNB, que se centra no solo en el crecimiento económico, sino también en la preservación de la cultura, el medio ambiente y bienestar social. En 2008, Bután se convirtió en una monarquía constitucional, lo que marcó un paso significativo hacia una mayor democratización, con la elección de su primer parlamento democrático. Hoy, Bután es conocido por su enfoque en la sostenibilidad y la conservación, y su compromiso con el bienestar de sus ciudadanos, reflejado en su filosofía de la Felicidad Nacional Bruta. Su historia y su cultura continúan jugando un papel central en su identidad, mientras navega los desafíos y oportunidades del mundo moderno. La cultura de Bután es un reflejo profundo de su historia, geografía y tradiciones. Es un país donde el budismo tibetano no solo forma la base de la religión, sino también de muchas de las prácticas sociales y festividades. El budismo, introducido en Bután en el siglo VII, sigue siendo una parte fundamental de la vida cotidiana y la identidad nacional. La sociedad butanesa es conocida por su fuerte sentido de comunidad y por mantener una estructura social tradicional. La mayoría de la población sigue viviendo en aldeas rurales, donde las tradiciones y los modos de vida antiguos se han preservado a lo largo de generaciones. Las festividades religiosas, como el tsechu, son eventos importantes que se reúnen a la comunidad para celebrar con danzas, máscaras y música. Estas festividades no solo son momentos de devoción religiosa, sino también de conexión social y cultural. El arte y la arquitectura de Bután también son elementos cruciales de su cultura. Los zhons, monasterios fortificados que sirven como centros administrativos y religiosos, son emblemáticos del país y están decorados con intrincados frescos y tallas de madera. La música y la danza butanesa son únicas, con influencias tanto religiosas como seculares, y se utilizan en festividades, rituales y celebraciones. El idioma oficial es el donka, un idioma tibetano que se habla en todo el país y que es un símbolo de la identidad nacional. Además, Bután tiene una rica tradición de narración oral, con cuentos y leyendas que han sido transmitidas de generación en generación. La conservación de la cultura tradicional es una prioridad en Bután, y se refleja en políticas que promueven la preservación de sus artes, lenguas y festividades. El gobierno y las instituciones educativas desempeñan un papel importante en la protección y promoción de su patrimonio cultural, garantizando que las futuras generaciones de butaneses puedan continuar practicando y valorando su rica herencia cultural. Bután, conocido por su belleza natural y su profunda espiritualidad, ofrece una serie de destinos turísticos que capturan la esencia del país. Estos lugares no solo son visualmente impresionantes, sino que también son importantes desde el punto de vista cultural y religioso. Parotaksan, Nido del Tigre Este es quizás el sitio más icónico de Bután. El monasterio Parotaksan, colgado en la ladera de un acantilado a 3.120 metros de altitud, es un lugar de peregrinación fundamental para los budistas. La vista del monasterio desde abajo es espectacular, y el viaje para llegar a él implica una caminata desafiante pero gratificante. El lugar es conocido por su serenidad y las vistas panorámicas que ofrece del Valle de Paro. Zondraka, conocido por su belleza arquitectónica, Zondraka es un conjunto de templos y santuarios esculpidos en una roca a lo largo de un acantilado. Es menos conocido que Parotaksan, lo que permite a los visitantes experimentar una sensación más íntima y tranquila. Parque Nacional Hikmedorghi, este es uno de los parques nacionales más grandes de Bután, conocido por su biodiversidad y paisajes impresionantes. Alberga una gran variedad de flora y fauna, incluyendo especies raras como el leopardo de las nieves. Es un destino popular para el ecoturismo y el trekking. Valle de Bután, considerado el corazón espiritual de Bután, Bután es conocido por sus templos antiguos, monasterios y paisajes encantadores. Es un lugar ideal para explorar la cultura y la historia del país, con numerosos festivales locales y la oportunidad de visitar templos como el Jampalacán y el Kurheilacán. Reserva Nacional de Merak-Sakten, esta es una reserva de conservación que alberga a los hermosos y raros nómadas Yak de Bután, conocidos como Brokpas. La región es famosa por su impresionante paisaje montañoso y su aislamiento, ofreciendo a los visitantes una experiencia única de la vida rural y tradicional en Bután. Estos lugares no solo son destinos turísticos, sino que también son puntos de encuentro para la cultura, la espiritualidad y la naturaleza en Bután. Cada uno ofrece una experiencia única que ayuda a los visitantes a comprender la rica herencia cultural y la belleza natural del país. La economía de Bután es un aspecto fascinante y complejo que refleja su compromiso con el desarrollo sostenible y la preservación de su cultura y medio ambiente. A diferencia de muchos países, Bután ha optado por un modelo de desarrollo que prioriza la felicidad nacional bruta sobre el Producto Interno Bruto, PIB, un enfoque único que busca medir el bienestar de sus ciudadanos más allá del crecimiento económico tradicional. Agua y energía hidroeléctrica. Uno de los pilares de la economía de Bután es su vasta cantidad de recursos hídricos, lo que lo convierte en uno de los mayores exportadores de energía hidroeléctrica de Asia. Bután genera energía a través de sus numerosos ríos y cascadas, y exporta electricidad a la India, su vecino y socio comercial principal. Esta exportación no solo es una fuente importante de ingresos, sino que también ayuda a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Agricultura. Tradicionalmente, la agricultura ha sido la columna vertebral de la economía de Bután, ocupando a la mayoría de la población activa. Los agricultores producen principalmente arroz, maíz, cebada, patatas y vegetales, adaptándose a las condiciones climáticas y geográficas del país. A pesar de los desafíos asociados con la agricultura de montaña, el sector sigue siendo fundamental para la seguridad alimentaria y la economía rural. Turismo. El turismo en Bután es una industria creciente, aunque limitada en comparación con otros países. Bután ha promovido un modelo de turismo alto valor, bajo impacto, lo que significa que atrae a turistas dispuestos a pagar más por una experiencia auténtica y sostenible. Los visitantes vienen atraídos por la rica cultura del país, su paisaje natural impresionante y la oportunidad de experimentar el budismo en su forma más pura. El turismo no solo aporta ingresos significativos, sino que también promueve el intercambio cultural y el entendimiento internacional. Industria forestal y madera. Bután tiene vastos bosques que cubren aproximadamente el 70% de su territorio. La gestión sostenible de estos recursos forestales es crucial para el país, no solo para mantener el equilibrio ecológico, sino también para proporcionar madera y productos derivados que son utilizados tanto para el consumo doméstico, como para la exportación. Desarrollo sostenible. Bután ha adoptado políticas de desarrollo sostenible que buscan equilibrar el crecimiento económico con la preservación ambiental y cultural. El país ha implementado medidas para proteger su biodiversidad y reducir su huella ecológica, estableciendo áreas protegidas y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles. La economía de Bután es única y está influenciada por su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de sus ciudadanos. A través de la gestión de recursos naturales, el turismo y la agricultura, Bután busca mantener un equilibrio que le permita crecer económicamente mientras preserva su entorno y cultura. La gastronomía de Bután es un reflejo de su entorno y cultura. El Ema Datsi, un plato picante de chiles y queso, es el platillo nacional y muy representativo de la cocina butanesa. Otros platos populares incluyen el Paksapá, que es cerdo con chiles y rábano, y el Hasamaro, un plato picante de pollo. El arroz rojo es un alimento básico en la dieta butanesa, y el té de mantequilla salado es una bebida tradicional que se consume combinada. Bután es un país único que equilibra cuidadosamente el desarrollo y la modernización con la preservación de su rica cultura y tradiciones. Desde sus paisajes montañosos impresionantes y monasterios antiguos hasta su enfoque innovador en la felicidad y el bienestar de sus ciudadanos, Bután ofrece un modelo de sostenibilidad y armonía. A medida que el país continúa evolucionando, enfrenta desafíos significativos, pero también posee un gran potencial para un futuro próspero y equilibrado. Explorar su historia, geografía, cultura y economía nos permite apreciar profundamente este fascinante reino del Himalaya.